No solo los hinchas de Racing estuvimos de festejos este fin de semana, sino también estuvieron de parabienes los fanáticos de Harry Potter. ¿Por qué? Porque hubo una proyección muy... dos proyecciones en realidad. Como estaban todas las entradas agotadas, se agregó una función el domingo. Sábado y domingo en el Luna Park se proyectó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí, el primero de los capítulos, pero en versión película-concierto, con una orquesta en vivo haciendo la música del genial compositor John Williams, al cual se le debe la música, la banda original de esta saga. El mismo John Williams que tiene ganado 5 Oscars, 4 Globos de Oro y bandas de sonido inolvidables como la de Star Wars o la de Indiana Jones. Bueno, estuvo una orquesta, la Orquesta Académica de Buenos Aires, interpretando la música en vivo mientras los fanáticos podían ver la proyección de la película. Algo que viene ya como parte de una gira por 35 países es que se está proyectando la película acompañada de la música en vivo, una gira que comenzó en junio del año pasado y que no es lo único que se ha hecho. También en 2014 se presentó en Londres El Padrino con una orquesta haciendo la música original de Nino Rota. Gran entonces festejo o gran posibilidad de disfrutar para aquellos amantes de la saga de Harry Potter con orquesta en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!